¿Hay alguna arquitectura popular dentro del mundo del backend, igual que en el frontend, quizá por lo menos en Android o en otros sitios? Se habla mucho de clean architecture, aunque también hay gente que trabaja con hexagonal, que es la que he visto que mencionas más a menudo. En el backend hay algo así que se use como lo que usa todo el mundo, cuando está creando backends o hay también disparidad. Es un tema complejo, ¿sabes? Es decir, yo llevo muchos años trabajando con arquitectura hexagonal, tanto en PHP como ahora en Kotlin o en Java, y estoy muy acostumbrada a trabajar con arquitectura hexagonal. Pero es verdad que hay veces que intentamos utilizarla un poco como calzador, ¿sabes? Porque igual si lo que tienes es un servicio súper tonto que solo accede a los datos de una base de datos y no accede nada con ellos, pues igual no te compensa. O si lo que estás haciendo es un backend basado en lambdas porque quieres hacer serverless, por ejemplo, no te compensa tener arquitectura hexagonal seguramente. Y lo digo yo que tenemos un backend montado en serverless con arquitectura hexagonal, ¿vale? O sea, lo digo porque lo sufro. Bueno, lo sufría, ya no lo sufro. Tienes que como que tener muy en cuenta las tecnologías que estás utilizando para tomar una decisión. Pero yo personalmente, que estoy familiarizada con arquitectura hexagonal, es muy probable que yo tienda a utilizar arquitectura hexagonal en los proyectos. Pero porque para mí ya es sota, caballo y rey. Eso quiere decir que sea la solución estándar para todo. O sea, en mi opinión, mientras te asegures de que las cosas tienen una única razón de cambio, o sea, un single responsibility, y que sea todo testeable, ya está. O sea, no tienes que recurrir a arquitecturas de decir, no, es que esto para estar bien tiene que llevar arquitectura hexagonal o tiene que hacer clean architecture. A ver, sobre todo pensemos un poco en las dimensiones del proyecto que estamos haciendo. Si te apetece aprender arquitectura hexagonal en tu tiempo libre, me parece súper guay. Pero si le estás haciendo, yo qué sé, un backend a tu primo para que consulte un financier en la API de Twitter, pues igual arquitectura hexagonal no te hace falta. ¿Sabes? De hecho, además que hablamos de este tema el otro día por Twitter, porque lo mencionaron, bueno, lo mencionaron un par de personas, y Daniela Torre había escrito un artículo sobre arquitectura hexagonal. Sí, es verdad que se movió mucho el tema después de un evento, ¿no? Bueno, después de ver los tags se movió mucho el tema, yo ahí no me quise meter, porque hay veces es como, o sea, ni me lo he pasado muy bien en el evento. O sea, esto es todo para mí. Pero me gustó mucho el artículo que escribió Daniela Torre, que había reditado Fendi Jópez, y el foco para mí de arquitectura hexagonal es la testeabilidad. O sea, es algo muy fácil de testear. Pero luego entramos aquí en, de pronto vamos a hablar de Domain Driven Design. Y no, es que hago Domain Driven Design, y me gustaría que, bueno, pues no sé, que sepamos todos qué es la carpeta de tal. Eso no es Domain Driven Design. ¿Sabes? O sea, Domain Driven Design, por ejemplo, no está centrado en temas de carpetas o en cómo organizas el código. Sí que te da unas directrices, pero no va de eso. Entonces, para mí arquitectura hexagonal, muy guay, todo lo que tú quieras. Mezclar arquitectura hexagonal cuando vende Domain Driven Design es algo que se ha hecho mucho y que a la larga la gente acaba mezclando términos. ¿Vale? Y entonces eso lo complica todo mucho más. Porque, claro, si te vuelves a estudiar Domain Driven Design y de pronto dices, ya, pero es que esto de arquitectura hexagonal, ¿dónde está? No lo encuentras. No. O sea, no, yo por lo menos no me doy en ningún libro que diga, no, es que Domain Driven Design se hace siempre con arquitecturas hexagonal. No. Ni eso no lo encuentro. Igual soy un ignorante, también puede. Que puede ir. Pero, bueno, yo creo que las arquitecturas como todo son herramientas. Y tenemos que evaluar en el contexto en el que la estamos utilizando. Domain Driven Design es muy guay y atrae mucho y llama mucho la atención. Pero Domain Driven Design no es utilizar arquitectura hexagonal. Es otra cosa. Es más filosófico, para mí, ¿eh? Es más filosófico de cómo te planteas y cómo te enfrentas a los retos del código. Digo, claro, yo principalmente las arquitecturas con las que he trabajado es con Poderavista Controlador, ¿vale? Es la básica. La básica de toda la vida. Y luego arquitectura hexagonal. Son las dos que más he utilizado. Si se puede testear, si las clases son pequeñas y la gente entiende el código, es que te da igual ponerle una etiqueta a la arquitectura. Sí, yo siempre digo que la mayor ventaja en la arquitectura, aparte de lo que tú comentas, ¿no? De que los componentes, pues lo típico, ¿no? Máxima cohesión, bajo acoplamiento, para que si tenemos que cambiar en cualquier momento alguna de las piezas sea fácil. Pero la mayor ventaja que le veo, sobre todo cuando estás trabajando en equipos, es el que todos sepan dónde va cada cosa, ¿no? Y que cuando nos comuniquemos y hablemos de ciertos términos, nadie dude de si estamos hablando de un repositorio, que es un repositorio. Si estamos hablando de un controlador, si lo queremos llamar controlador, que todo el mundo sepa lo que es. O un manager, si decidimos eso, que todo el mundo también sepa lo que debe hacer y lo que no. Y ahí es donde entra el beneficio de una arquitectura. Hace mucho tiempo, en NBQ, un compañero nos dice que no deberíamos, por ejemplo, ponerle el nombre service a nada. Porque al final se acaba convirtiendo en un cajón desastre. Y con el tiempo, me he dado cuenta de que es verdad. O sea, en el momento en que no eres súper específico para poner el nombre de las cosas, como que todo cabe ahí. O sea, el user service, todo aquí. Editas el usuario, el email, todo, todo. Cabe todo. Entonces, bueno, pues quizás si somos un poco específicos, al final. Sí, o si se define claramente qué es lo que tiene que hacer un service, pues tampoco. Sí, sí, sí. Mientras todo el mundo sepa, claro. Tengo varias preguntas de ciertos conceptos de los que hemos hablado que me gustaría que para alguien que venga a ver el podcast no se le escape mucho. Y algunos de ellos, yo tampoco sé lo que son. Como por ejemplo, lo que comentabas de un backend serverless como en Landas. ¿Puedes explicar un poco a grandes raros? Bueno, pues a ver, cuando, o sea, las Landas simplemente es la opción serverless que te da AWS. ¿Qué significa esto? Que tú no tienes un servidor levantado todo el rato, sino que en el momento en el que el disparador o trigger que hace que ese código se ejecute, pues se pone en funcionamiento. Se levanta lo que se empieza a ejecutar ese server, ¿vale? Entonces, claro, esto está pensado para cosas que tienen un tiempo de vida muy corto. Una Lambda tiene un máximo de ejecución de 15 minutos y tiene también un máximo de peso. Entonces, tienen que ser códigos muy ligeros, códigos rápidos. O sea, es algo que no está pensado para perdurar en el tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Pues que por la razón que fuese, se decidió que uno de los tres proyectos iba a estar basado en serverless, ¿vale? Porque eran, bueno, ETLs, no me sé en la descripción del término, pero básicamente es que iban a ser piezas de código que iban a consumir sus datos. Y claro, como iban a consumir datos, pues los iban a consumir cuando sus datos llegasen. No iban a estar siempre consumiéndolos, ¿no? Entonces, una ETL sería un ejemplo perfecto de una Lambda, ¿vale? Pero una API que puedes consultar en cualquier momento, que puede tener varias personas a la vez consultándola, quizá no es como el ejemplo perfecto para hacerlo con serverless, a no ser que sea algo, pues que tú sabes que es que solo van a ejecutar 10 personas a lo largo de un día en 10 momentos distintos. O sea, si es algo que tú dices, esto no hace falta que esté encendido, por así decirlo, todo el día. Vale, está guay que hagas una Lambda. Si no, te vas a poner muchos problemas. Y es lo que nos va a pasar nosotros, ¿vale? O sea, tienes que tener en cuenta que una Lambda tarda un tiempo en concreto en empezar a funcionar. Entonces, lo que nos acababa pasando es que cuando se llamaba a los endpoints que estaban funcionando así, había un tiempo extra de ejecución de esos endpoints que se llevaba simplemente en lo que era levantar la Lambda. Eso normalmente en una API no lo sueles tener que tener en cuenta porque tú tienes el servidor ahí levantado, viene en un, pues yo qué sé, Amazon es lo que más acostumbrada estoy yo para trabajar, ¿vale? Pero puedes tener ahí un EC2, por ejemplo, funcionando y ya está. Puedes tener un pod de Kubernetes ahí funcionando, en KS o SS, o sea, algo que está siempre ahí puesto. Pero una Lambda en concreto es algo que solo se enciende y se apaga. Y tienes que jugar con eso. Claro, supongo que los costes son más bajos de usar las Lambdas, pero a cambio la respuesta es más lenta. La performance se ve muy afectada, entonces si te interesa, porque es algo que ve el usuario. O sea, si no es algo que ve el usuario, todavía te da igual, por si tarda un rato más, me da lo mismo. Pero si es algo que ve el usuario y esto va a impactar en que, yo qué sé, tardes a lo mejor 6, 10 segundos en responder una API, es un problema. O sea, lo ideal, ideal, ideal es que las respuestas de la API se den 500 milis. Entonces estás hablando de 6 segundos, es muchísimo. Y te iba a preguntar algo ahí, se me ha ido de la cabeza, relacionado con... Ah, sí, quizás es una pregunta muy absurda en 2024, pero lo habitual hoy en día es que los servidores estén en servicios estilo Amazon o todavía hay empresas que monten sus propios servidores. Pues creo que depende, ¿vale? Hay una charla muy guay de Ricard Clau, ¿vale? Que a mí me gustó mucho en la Pulpo Conf hace unos años, que habla porque se puso muy de modo de hacerlo todo en Kubernetes. Y entonces Ricard Clau decía, no necesitáis Kubernetes. O sea, de verdad, no lo necesitáis. El 90% de la gente que piensa que necesita Kubernetes no lo necesita. Entonces, es como muy habitual, a día de hoy, yo creo que tener un Kubernetes con Kubernetes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la gente lo tiene en Amazon o en Google Cloud? Pues puede ser, ¿vale? Porque Kubernetes es otra movida de Google, ¿no? Y es dependiente del proveedor de servicios. Hay empresas que están volviendo... De hecho, es algo que he empezado a escuchar hace poco por Twitter, que están volviendo a hacer... Bueno, a despliegar sus aplicaciones en... O sea, en inglés es Bermetal. Que es empresa de tener tu propio servidor montado. Hay empresas que están empezando a volver a eso porque dicen que los costes en comparación son muy graves. Y luego, además, si hablas con gente de seguridad... De hecho, hubo una charla en la... Perdón, estoy hablando toda la rata de confinidad. No pasa nada. No estoy... Hubo una charla en la Bilbo Stack acerca de seguridad, muy chula. Sí. Y hablaban de que lo ideal es que tú tengas un acceso inmediato físico a esos servidores. Claro, entonces, si estamos pensando en eso, pues no es compatible con desplegar en la nube. Pero la realidad es que lo más normal es desplegar en la nube. Amazon, Google Cloud Platform, OVH, DigitalOcean... Todas estas nos dan un poco soluciones a eso. Que ya depende un poco de la propia empresa. Grandes empresas, como Indra, por ejemplo, ellos desplegaban sus propios servidores, tenían salas limpias y tal. Sí, recuerdo haber estado en alguna. De hecho, no sé si era de Indra o de alguna empresa para la que Indra trabajaba. Creo que fue en los de Iberia, pero no sé si pertenecían a Indra o no. Pero eran curiosas. De toda razón, y madre mía, el frío. Sí, sí. Las neveras. Sí, sí. Sí, sí, el frío. Entonces, depende un poco del tamaño o del nivel de seguridad que tenga la propia aplicación. O sea, hay gente que no se puede... Hay gente que no. Hay aplicaciones que no se pueden permitir tener en la nube. Porque las tienes que tener en una red local cerrada a la que no puede acceder nadie. Porque tienes datos ahí ultra mega secretos. ¿Te compensa? No lo sé. O sea, yo creo que el mantenimiento que tiene eso... Debe ser... Y es algo que me gusta olvidar. Sí, sí, sí. En donde es, pues, bueno. Ni entiendo que para proyectos pequeños es un no-brainer directamente, Ana. No, no, no. Totalmente. Volviendo al tema de arquitecturas, me gustaría que explicaras un poco qué es una arquitectura hexagonal. Vale, pues arquitectura hexagonal o arquitectura de ports and adapter, ¿vale? Es una arquitectura limpia. Es algo que probamos dentro de lo que sería la clean architecture. Y es una arquitectura basada en tres capas. Que lo que te dice es que te abstraigas de los detalles de implementación, ¿vale? Entonces, la capa principal es la capa de dominio, que sería la capa más interna. También se llama arquitectura de cebolla. Tiene muchos nombres. Entonces, la capa principal es la de dominio, es la más interna. Y luego alrededor de esa tienes la capa de aplicación. Y por fuera de esto tienes la capa de infraestructura. Infraestructura es la única capa que conoce detalles de implementación. Se llama ports and adapter, que creo que es el nombre más, quizá no es el más utilizado, pero sí que es el más apropiado. Porque la idea es que te dé igual si estás utilizando Spring Boot, Postgre, MySQL, Ktor. O sea, la idea es que eso te dé exactamente igual. Lo único que te interesa es el lenguaje que estás utilizando, ¿vale? Y luego tú lo que creas son interfaces que puedes implementar dependiendo de las decisiones de infraestructura que tomes. Y esas interfaces se implementan en la capa de infraestructura. Y luego también hay algunas restricciones. Por ejemplo, dominio. A ver si yo digo bien, espérate. Infraestructura no puede conocer aplicación, pero aplicación sí puede conocer infraestructura. Es decir, se puede conocer fuera. ¿Vale? O sea, dominio puede saber de aplicación, pero aplicación no. Se han dicho mal. Sí, sí, sí. Normalmente las de fuera son las que conocen las de dentro, pero las de dentro no las de fuera. Nada, nada. Pero sí, para que sea independiente, ¿no? El que la de fuera no conozca a la de dentro. Perdón, el que la de fuera sí conozca a la de dentro. Es muy difícil porque, claro, normalmente esto lo visualizo en un dibujo. Y queda muy claro, ¿no? O sea, yo sé que dominio no puede conocer detalles de infraestructura. ¿Vale? Esto es así. Y en aplicación sí que puedes utilizar dominio, pero en dominio no puedes utilizar aplicación. ¿Vale? Entonces, no me pidáis la orientación de... O sea, en la derecha-izquierda no me pide la orientación de la flecha. Perdón. ¿Y qué es lo que cae en dominio y en aplicación? No sé, un poco... En dominio caería lo que sería la lozuta de negocio. ¿Vale? Pues yo qué sé. Por ejemplo... ¡Qué bien sé! En una aplicación que gestiona un parque, ¿vale? Pues lo que serían los espacios para aparcar. Un espacio, podríamos decir... Dominio podría saber cómo está ocupado o cómo está desocupado. O cómo ocupar o cómo desocupar. Esos espacios. ¿Vale? Aplicación hace un poco de... Director de orquesta de todo lo que tiene que pasar. ¿Vale? Y entonces, pues... Si tienes que irte a base de datos a recuperar el último estado actual de un espacio de parking. Pues sería aplicación en la que dijese... Oye, repositorio, dame el último estado de esta plaza de parking en concreto. Pero luego, si quieres cambiar el estado de esa plaza de parking. Pues una plaza de parking debería saber cómo cambiarse. Y si quieres volver a guardarla, pues eso también sería algo que haría aplicación.